Con el fin de crear políticas públicas más eficientes en seguridad, salud, educación y empleo en el país, el Departamento Nacional de Planeación asegura que el camino es la innovación del Estado. Fortalecer el ecosistema de innovación pública teniendo un marco de referencia, teniendo unos insumos para medir la incorporación de enfoques innovadores en la política pública, teniendo unos criterios, unos términos, unos conceptos. Una apuesta que, según el DNP, tiene ocho principios claves para poder estructurar la modernización estatal. La empatía. Dos, un criterio de experimentalidad, desde que sea experimental. Un criterio de agilidad, un criterio constructivo, uno tecnológico, uno colectivo, uno integral y una visión orientada al futuro. Visión que busca integrar digitalmente a la ciudadanía en la formulación de políticas públicas con los gobiernos locales y departamentales. Llegamos a participaciones masivas a través de herramientas tecnológicas que puede que hace unos años ni siquiera pudiéramos usar en los gobiernos, pero que hoy en día no solo nos hacen los procesos más ágiles. Procesos con los que esperan tener resultados importantes en disminución de la desigualdad económica y social y también satisfacer las necesidades de las comunidades en las regiones. Para visibilizar con evidencia los beneficios que trae la implementación de procesos innovadores en la política pública en nuestro país. Según el Departamento Nacional de Planeación, para el 2022 se completará la capacitación de 8.300 servidores públicos en todo el territorio nacional para que Colombia pueda ser un país moderno. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.